Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gran debate sobre el iPhone 5 y el Galaxy S3. Hoy nos acompaña aquí en nuestro nuevo debate Munsi TV. Saluda Munsi. Y bueno, hoy os diremos las ventajas y las desventajas de estos dos grandes móviles que han causado bastante furor estos últimos meses en todo el mundo. Y bueno, pues empezaremos por el iPhone 5, que ha llegado al mercado ya con un furor increíble. Ayer la gente estaba loquísima para comprárselo, horas y horas de cola, miles de personas. En la tienda Apple de Paso de Gracia habían como unas mil personas haciendo cola, ¿no? Por lo menos. Pues bueno, yo ayer no fui, pero vosotros que estáis por ahí, pues seguro que lo visteis, ¿no? ¿O qué? Y yo cuando fui había una cola más o menos de 4 a 5 horas, la calle cortada por policía, informativos Telecinco, Antena 3, TV3, todos estaban allí. Los de la Apple repartían pastas para los que estaban haciendo cola. O sea, desde pastas hasta cafés, imagínate. Joder, qué fuerte. Yo te digo, yo fui allí para almorzar gratis y me dijeron que tenía que tener el ticket para comprar el iPhone 5. Guau. Imagínate. Bueno, empezaremos por el iPhone 5, que ha llegado al mercado con un nuevo procesador, que tiene un nuevo chip de doble núcleo A5X, el mismo que tiene al iPad 3, y el dispositivo ofrece un gran salto a la velocidad de procesamiento a 1 GHz. Y bueno, para competir con sus rivales para la pantalla y contra el S3, digamos que ha aumentado su pantalla a 4 pulgadas más. Por otra parte, que la resolución se ha elevado a 1.280 por 720 píxeles, junto con la densidad de 367 píxeles por pulgada. Ojo, eh. Y bueno, entre los aspectos negativos, digamos que el asistente de voz de Siri debe seguir la incredulidad de sus usuarios. Es una gran putada. Y bueno. Dice, Apple promete que un paquete de ajustes ante los fallos observados en el iPhone 4S, pero los sitios de otra tecnología indican que los problemas con el reconocimiento de voz se mantendrán y que la aplicación se puede superar con su competidor más reciente. Google Now, el asistente virtual de la plataforma Android. Bueno, yo probé el 4S, ¿no? De un compañero de clase y, no sé, me llama más la atención que este, porque este, no sé, lo veo, no sé, muy nuevo y, bueno, y la gente está loca por él. Y eso que hay crisis y mira la gente cómo se gasta el dinero, ¿cuánto vale esto? El más barato, 669, el mediano, 769 y el más grande, 869. Toma ahí. Madre mía, madre mía, casi mil euros, ¿sabes? Es que, joder. Por la radio sale un tío que se había comprado 6. Joder. Joder, flipa. Yo te digo, yo ya he probado el iPhone 5 y la verdad, a mí me ha decebido mucho. Es la excepción para mí. No me gusta nada. ¿Ya lo has probado? Sí. Lo único que tiene es mucha más pantalla. Ya está. Ya, pero bueno. Para mí solo tiene eso. Lo demás no me gusta nada. Y el Galaxy S3 también lo he probado y me gusta mucho más. A ver. Es más grande, ¿no? Hombre, aparte de ser más grande, piensa que el procesador es dual-core Snapdragon S4. Le da una ventaja absoluta al Galaxy. Tiene mucha más rapidez, mucha más estabilidad y calidad de ejecución. Pues fíjate tú. Y el soporte para las redes es 4G. ¿Cuánto? 4G LTE. Es una ventaja inmediata, o sea, increíble. Así que la calidad de su pantalla tiene 5 pulgadas, la cual permite la perfecta definición HD. ¿5 pulgadas tiene? Sí, HD. O sea, es 1080p. La del iPhone. La del iPhone. La del iPhone 4, ¿no? Sí. Vale, vale. Y bueno, a ver qué más deciros. Yo prefiero mucho más el S3 que el iPhone 5. Y tú no sé de lo que opinarás. Sí, yo también prefiero el S3 que también lo tiene un compañero de clase. Y bueno, también lo he visto y tal. No lo he probado, pero bueno, lo he visto. Y es muy grande también, ¿no? Pero me gusta más que el iPhone 5, la verdad. No sé, lo encuentro más guay, ¿no? Para mí. Y bueno, aquí es todo y ¿qué os iba a decir ahora? Me ha ido de la mente. Mente fría. Ah, sí. Una de las grandes curiosidades de iPhone que me informé el otro día precisamente es que tú, por ejemplo, te compras un iPhone de 16 GB y cuando tú llegas al límite de tus gigabytes de la capacidad que puedes ocupar, iTunes te ofrece la posibilidad de aumentar tu capacidad de disco interno creo que 16 GB más. Lo único que tienes que pagar es el doble. O sea, en verdad el móvil en sí ya tiene esa capacidad. Lo único que no te lo ofrecen. Joder. Eso no lo sabías, ¿eh? Ya, ya. Hombre, yo sabía que estaba el modelo de 16 GB, el de 32, ¿no? Y el de 64. Pero en verdad el móvil tiene mucha más capacidad. Ah, sí. Otra desventaja es que el iPhone 5 no tiene microSD y el Galaxy S3 tiene microSD ampliable hasta 64 GB que una SD para el móvil te cuesta baratísima. Mientras que el iPhone tienes que pagar 100 euros más por cada modelo. Pero, en definitiva, ¿qué dispositivo es más caro actualmente? Actualmente el iPhone 5. Pues ya está. Yo me compro el S3 que es más barato y mejor, hombre. Otra desventaja es que el iPhone 5 no tiene radio y el... O sea, la has de comprar o te bajas los programas de Flash FM y todo eso pero va por internet. Es una gran desventaja. Y el Galaxy S3 tiene radio. Y no va por internet. Joder, la BlackBerry creo que tampoco tiene radio, ¿no? No, BlackBerry no tiene radio. Tienes que pagarla. Pero BlackBerry es una puta mierda ahora mismo. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Pero bueno. En definitiva, nos quedamos con el S3. Sí, sí, sí. Yo voto por el S3, sí. O en otro caso, si no hubiese dinero, me quedaría con el Sony Xperia. Creo que era el P, el nuevo que ha salido. O el T, saldrá. Es una pasada de móvil y es enorme. Y es increíble el procesador que tiene y la resolución de pantalla. Y bueno, hasta aquí es todo. Ya haremos más informativos de estos interesantes. Y nos gustaría que pusierais vuestra opinión a ver qué preferís. Si iPhone 5 o Galaxy S3. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.